Mi nombre es Fidel Beltrán Sauceda, soy el directivo de esta empresa. Traemos ahorita nosotros una superficie de 90 hectáreas de tomate campo abierto y llevamos 32 hectáreas de mayasombra en pepinos, con una rotación más o menos dos meses en la cuestión de pepinos, que nos da una totalidad de 32 hectáreas en el ciclo. El objetivo de esta empresa es llevar el 90% de exportación. Ahorita el mercado nos está pidiendo más tamaños grandes, llamándose de un jumbo XL y L. Se nos ha venido un poquito complicado en esta temporada la cuestión del precio, porque se nos están llegando los inventarios con un problema de transporte que surge en Estados Unidos. El campo es mi vida, toda mi vida he vivido en el campo. Yo empecé alrededor de los 25 años a empezar a trabajar, iniciando con una siembra de dos hectáreas de tomate. Sembraba un poquito de frijol y maíz, pero era mínimo. Entonces nos fuimos tecnificando poco a poco, traspaleando, luego con una bandita, luego ya nos vino con una criba, un mecanismo de empaque, con un cuarto frío, con super enfriados. Empezamos con las certificaciones. Esta es una empresa, si tú quieras, mediana, pero que llevamos una dirección con buen proyecto. La idea es irnos a 8 mil bultos por hectárea. Esa es la proyección que traemos ahorita nosotros. ¿Qué le hemos visto nosotros a esta variedad que tenemos este año, 85-79? Que nos fuimos a una densidad de 55 centímetros, el planteo, que traemos más o menos como un 10.600 plantas por hectárea, porque tenemos un poco menos de competitividad en cuestión de mata. Tenemos menos problemas de entefilios, bacterias, de enfermedades principalmente. Entonces, con los desbrotes que estamos llevando y la densidad, estamos obteniendo una fruta de mayor calidad, más grande. Nos da un buen porcentaje de Jumbo XL. Entre tamaños grandes y tamaños medianos, en precio, la verdad, sí hay un poquito de diferencia. Entonces, mejor, preferimos tener un poquito menos de bulto, pero con más calidad. Mira, la verdad, yo les diría a todos mis colegas, que hay que estar significando, hay que estar trabajando, no hay que hacer lo que toda la vida venimos haciendo. Hay que ver las variedades nuevas, hay que sacarles su potencial. Que vamos preocupándonos por un poquito también de estabilizarnos en la cuestión de las siembras. Trabajar mucho en la cuestión de las certificaciones, que son muy importantes. Podemos lograr una agrícola, la verdad, muy firme, muy firme y con una buena perspectiva de mercado.